24 de diciembre, no se escapa de la realidad del fin de semana, sábado y domingo, estuvimos trabajando tres situaciones en el corrimiento en el área de la Rubén Darío Paredes, tuvimos el colapso de un muro, igualmente dos viviendas afectadas por caída de árbol, una totalmente defectuosa, totalmente, hubo un herido, un herido, estuvimos trabajando con los bomberos, con el SINAPRO y la Junta Comunal 24 de diciembre, sábado y domingo, hicimos el llamado al municipio, señor alcalde, todavía no ha ido la trabajadora social, para ver de qué manera nos pueden ayudar, ya que la Junta no cuenta con el Fondo de Emergencia Social para hacerle frente a estos tres casos que mantenemos en el corrimiento, también estamos esperando la presencia del Ministerio de Vivienda para ver cómo le damos solución paliativamente a esas tres familias afectadas. Muchas gracias, señora Presidenta.